Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este video vamos a hablar sobre el partido entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. Pero antes de eso, suscríbanse al canal, prendan la campanita para estar siempre informados. Acá en este canal siempre, videos de fútbol todos los días. Empezamos con el partido. Y primero, con las alineaciones, la Real Sociedad en el arco, como siempre, con Ramiro en la defensa con Saldúa, Subeldele, Norman y Diego Rico. En el medio campo, Mikel Merino, el jugadorazo de la Real Sociedad, que lo quieren muchos clubes. Ya haremos videos sobre Mikel Merino, porque es un club grande, lo quiere. Ya lo digo ahora. Martín Subimendi en el medio campo, con Mikel Merino, los dos como pivotes. Y adelante con, bueno, por las bandas, con Rafinha y Januzay. Y adelante con Isaac y Zorlott, el noruego. El Fútbol Club Barcelona empezó con Ter Stegen. En la defensa volvió Araujo y Piqué y Dani Alves. Por la izquierda Jordi Alba en el medio, o sea, en la defensa y en el medio campo. Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Gabi. Y adelante volvió Babilan, que entró por Memphis. Y por los extremos, Ferran y Dembélé, como casi siempre, últimamente. Bueno, el Barcelona, en los primeros minutos no tuvo mucho el control. La Real ahí apretó mucho y estaba jugando bien. Pero en el minuto 11 llegó el 0-1 gol de Pierre-Emerick Aubameyang. Después de una buena jugada del Barça, por la izquierda Jordi Alba al centro. Dembélé llegó a la pelota en el segundo palo. Hizo el tiro, pegó al palo, reboteó la pelota. La recibió Gabi, que se fue para atrás. Hizo nuevamente un centro. La recibió Ferran tranquilamente. Metió la pelota por arriba, hacia el segundo palo, donde estaba Aubameyang. Y solo con la cabeza tuvo que meter el gol. Y así el 1-0 para el Barça. Aubameyang, otro gol más. En los últimos partidos no estaba bien. Y una sequía de goles. Y ahora volvió a anotar a Aubameyang, que ya lleva 9 goles en Liga. Y 11 en total para el FC Barcelona solo en 3 meses. Increíble la estadística de Aubameyang. Y bueno, el primer tiempo después del gol, el Barça tuvo más control del balón. Controló el partido en el primer tiempo. La Real Sociedad tuvo una ocasión todavía en el primer tiempo de Isaac. Una buena jugada con Zorlott, que hicieron pared. Y estuvo solo contra Ter Stegen, pero la falló muy lejos del palo. Salió de la pelota. No le pegó muy bien. Y así se fue el primer tiempo, el 0-1 del partido. Piqué se fue con problemas en el aductor. O sea, ya por ese problema había faltado los últimos partidos. Y parecía que tendría que salir del partido. Pero en el segundo tiempo volvió al campo. Fue un tiempo con muchas, muchas cosas que pasaron. Muchas lesiones que tuvo el Barça. O sea, no recuerdo de verdad un partido del Barça. Y yo de verdad, últimamente, los últimos 10, 15 años me vi todos los partidos del Barça. Y no me acuerdo de verdad. O sea, de verdad no me acuerdo. No me recuerdo un partido donde tuvieron tantas lesiones, tantas lesiones del FC Barcelona. Bueno, Piqué ya estaba un poco lesionado. Después se lesionó Araujo en la rodilla. Y después Jordi Alba también, me parecía que era también el aductor. Y después tuvo que hacer cambio. Eric Garcientro por Araujo primero. Después Jordi Alba parecía que podía seguir. Después en el 62, Dani Alba tuvo también un problema ahí. Pero ya estaba Dess que podía salir del campo. Y al final entró Dess. Parecía que iba a entrar por Jordi Alba porque tenía muchos problemas. Casi no podía correr. Pero al final lo sacó Alba, que también tuvo problemas justo en esa ocasión. Donde tuvo que salir. Recibió una falta de Rafinha y tuvo que salir del campo. Entró Dess por la derecha. Y bueno, también después salió Piqué. Después en el 70, 75, entró Lenglé. Y bueno, el Barça, casi toda la defensa nueva. O sea, tres cambios en la defensa. Luc de Jong también entró. Entró por Aubameyang. Y bueno, la mejor ocasión que tuvo la Real Sociedad en el segundo tiempo. Fue justo después de empezar. Fue un centro de Janusay. Y el Belga en el segundo palo. Llegó con velocidad Zorlott. Que llegó sola al segundo palo. Y estaba libre el arco. Y la tiró para arriba. O sea, la desvió totalmente del arco. Fue una ocasión de verdad donde podía hacer el gol la Real Sociedad. Y en el segundo tiempo la Real Sociedad tuvo un montón de control de la pelota. Tuvo más del 60% en el segundo tiempo. En total el partido 56% para la Real Sociedad. Y solo 44% para el Barça. O sea, esto pasa quizás una o dos veces en una temporada. Que el Barça tiene menos la pelota que el contrario. Esto es increíble. De verdad, increíble. El Barça hoy perdió la pelota. Contra la Real Sociedad. Le ganó. O sea, le ganó la pelota a la Real Sociedad del Barça. Sobre todo en el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo tuvo el control del balón. Después del gol de Odomián. Pero en el segundo tiempo. Totalmente control de la Real Sociedad. También hubo muchas pausas en el partido. Por las lesiones. Pero también porque hubo una ocasión donde los aficionados de la Real tiraron cosas en el campo. Que ya pasó en el último partido contra el Betis. O sea, ahí tendrán que hacer algo. Porque ya pasa por segunda vez consecutiva. Por eso no pasó nada. O sea, no le pasó nada a los jugadores del Barça. Y bueno. Después dio alargue de 10 minutos el árbitro. 10 minutos. O sea, últimamente. Tienen que ver ustedes eso también. Últimamente. Muchos partidos donde dan los árbitros muchos minutos de alargue. O sea, increíble. En Champions League ya lo vimos. Muchos minutos de alargue. El Atlético contra el City. Más de 10 minutos. El otro partido del Atlético que había ganado en el último suspiro de penal Carrasco. Donde ganaron 2 a 1. También más de 10 minutos de alargue. Y había otro partido más que no me acuerdo ahora. O sea, últimamente. Un montón de partidos con muchos muchos minutos de alargue. O bueno, claro. El Barça contra el Frankfurt. Claro. En Europa League también. No tuvimos más de 11 minutos de alargue. O sea, increíble. Increíble últimamente. O sea, cuántos minutos de alargue tienen los partidos. Eso hay que nombrarlo. Hay que decirlo. Porque de verdad, cuánto se para también el partido. En el segundo tiempo, sobre todo. Bueno, después de los últimos minutos. El Barça estuvo un poco mejor. Lo vi un poco mejor. Frenkie de Jong hoy en total estuvo mejor que el partido anterior. Que en el anterior me decepcionó. Pero hoy estuvo un poco mejor. No así como lo quiero ver o lo queremos ver o lo quiere ver Xavi. Pero estuvo mejoró un poco al partido anterior. Gaby me gustó mucho porque siempre lo da todo por la camiseta. Tiene 17 años. Y hasta los grita a los compañeros. O sea, positivamente. Claro. Y eso me gusta mucho de Gaby. Porque con 17 años ya tiene un carácter de verdad. O sea, impresionante. De verdad. Impresionante. Y me gusta mucho eso. Lo da todo para el FC Barcelona. Luke de Jong. También me gusta mucho cuando entra. Porque ahí también pelea. Pelea y corre un montón. Y eso le ayuda mucho al equipo. También rebotea la pelota. Se lo da siempre al hombre. O sea, es un hombre muy importante cuando entra. De verdad. Jugadores así necesitan el equipo. Que cuando entren estén en el momento. Y lo den todo por la camiseta. Y pelean y corran hasta que no puedan más. Eso es muy importante tener en equipo. Y bueno. Al final el Barça gana de visitante a la Real Sociedad en Anoeta. La Real Arena por 0 a 1. Con gol de Pierre-Emerick O'Mavelland. El Barça está segundo ahora en liga. Y fue una victoria importantísima. Y es importantísima. Y el domingo tiene el partido que tienen que jugar todavía. Que juegan en el Camp Nou contra el Real Vallecano. Y ahí ya pueden sacar 9 puntos de diferencia al quinto que es el Real Betis. Así que victoria importantísima. Y un partido muy difícil. Con mucho desgaste que tuvo el Barça en Anoeta. En la Real Arena contra la Real Sociedad. Real Sociedad 0. Barça 1. Y ahí nos vemos en los próximos videos. Un abrazo grande. Chao, chao.